Aumentaron las filas de todos esos empresarios que quieren cumplir con el sueño de hacer realidad la idea de un proyecto que podría ser la diferencia de su vida. Pérez Celedón fue esta vez el escenario donde 65 personas, vecinos de toda la zona del sur, expusieron en cinco minutos frente a un jurado por qué su proyecto tenía que ser parte de esto promete. Y ahí se vivió de todo. En la historia de mi abuelito, que fue orundo allá de la mansión, él tenía tres perros que poco cuidaba, cada uno de ellos por nombre llamaba, uno de ellos se llamó el camión, otro de ellos se llamó el avión, y la otra fue la gasolina, tenía todo para la transportación. Nos hemos enfocado en el producto completamente natural, orgánico de 100%, entonces nos hemos enfocado y esmerado en tratar de tener una área totalmente protegida, tratando de reforestar y todo, para mantener el parámetro de la miel completamente natural, que no hayan químicos, que no haya caña alrededor, que produzca quemas, quemas, que eso también lo jalan las abejitas. Y luego ustedes, compañeros, con esta nueva idea para nosotros, salir proyecto fue un impacto demasiado impactante. Mi tía no quería, pero lo que me motivó más de esto fue que vi el programa de Liberia, donde salió una compañera que traía un neumático, vino y lo puso así, lo tiró, y yo qué, un neumático, y ahí, yo tengo una llanta, tía, oyen esas. Primero que todo, el concursante debe de ingresar en la página estopromete.com, leerse primero el reglamento del programa, después debe presentar la boleta de inscripción y un pequeño perfil del proyecto de no más de dos hojas. Eso es un requisito indispensable para poder participar dentro del programa. Vengo de Santa Lucía de Pejevalle con el objetivo de presentarles mi proyecto. Consiste en el rescate de especies en peligro de extinción. Mi proyecto comenzó hace 25 años. Lo he atrevido a paso lento, pero ahí he venido. Y nació con la convicción de que los jóvenes y adultos aprendan sobre las especies existentes. Sí, vengo de Alto de San Antonio de Pazucanoas y mi proyecto es comercializadora de cacao y chocolate nobe. El proyecto pretende hacer un producto orgánico y para el beneficio de la comunidad. Después de mucho tiempo de estar realizando alguna investigación, logré diseñar un dispositivo para la detección de sismo, con .45 segundos de anticipación al sentido humano. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros en un caso de emergencia vamos a tener tiempo de reaccionar antes de que el sismo llegue a su máxima magnitud. Creativa con amor es el ingrediente que le ponemos a cada uno de nuestros productos. Nos especializamos en un trabajo bastante artesanal y muy, muy diferente. Su oportunidad se acerca. Este fin de semana las audiciones serán en San José, en la Casa de Buendía, donde podrá tener la misma oportunidad que todos esos visionarios y poder exponer su meta de tener una empresa propia con la ayuda de Teletica y el Banco Nacional. Si quieres ser parte de este sueño de crecimiento, ingrese a la página www.estopromete.com y interese de los requisitos. Y haga en cinco minutos el mejor esfuerzo para poder ser parte de esta gran oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!